Música Nunca esperes el momento de una gran acción Ni que pueda lejos ir tu luz Tus pequeños actos pueden ser de bendición Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puedes en tu cielo alguna nube disipar Haz a un lado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieres consolar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puede tu talento alguna cosa descubrir No tu luz podrá resplandecer De tu mano el pan de vida puede revenir Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés 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 Brilla en el sitio donde estés